¿Qué es lo que muestra Jorge Bisbal? Colombia pretende entrar, ser admitida a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por ejemplo. Colombia es parte hoy del Consejo de Seguridad. Es decir, hay una ambición de liderazgo no solo a nivel regional, sino una Colombia que quiere jugar fuerte en las grandes ligas. Para eso necesitamos gente competente, gente profesional, gente preparada. Y no lo vamos a conseguir si seguimos considerando el servicio diplomático como el lugar donde ponemos amigos politiqueros y hasta criminales. O sea, a ningún país le gusta saber que el embajador al cual le ha dado el beneplácito y el cual ha recibido, es finalmente capturado por, aparte por los crímenes tan graves como de los que se acusa a Jorge Bisbal. Pero, dicho esto, la relación bilateral no es, digamos, lo fundamental. Aquí lo importante es que, ¿cómo se puede vender una imagen de una Colombia positiva? Como lo viene solicitando la Cancillería con insistencia, si los titulares son embajador de Colombia capturado. Tal como van las cosas, vamos a terminar añorando la época del servicio diplomático con amigos politiqueros. Porque lo que ha sucedido con figuras como Jorge Noguera, con Jorge Bisbal, con Salvador Arana, e incluso con el general Mario Montoya, da mucho que pensar. Creo que eso está vinculado, digamos, a una tradición enraizada del clientelismo en el servicio diplomático. Pero lo que es cierto, lo que es seguro, es que Colombia cuenta con una academia diplomática que es capaz de preparar a sus funcionarios y con funcionarios profesionales de la más alta calidad. No sirve ya la excusa que existía antes de que había que nombrar por fuera del servicio diplomático porque no había gente preparada. Eso ya no es verdad. Los esfuerzos que ha hecho esta academia son esfuerzos enormes y que deben ser reconocidos.